AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti, de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada Mi Rey, 29 de noviembre. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19-16. En una oportunidad le pidieron al celebre predicador S.M. Loculich, de manera improvisada que escribiera ¿Quién es Jesús? Hoy te invito a meditar en Este es mi Rey. La Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, es el Rey de justicia, es el Rey de los siglos, es el Rey de los cielos, es el Rey de gloria, es el Rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es hijo de Dios. Él es el salvador de los pecados. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. No tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera etiología. Él es el único calificado para ser el salvador autosuficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Se compadece y salva. Fortalece y sostiene. Guarda y guía. Sana a los enfermos. Limpia a los leprosos. Perdona a los pecadores. Absuelve a los deudores. Liberta a los cautivos. Defiende a los débiles. Bendice a los jóvenes. Sirve a los desafortunados. Guarda a los ancianos. Recompensa a los diligentes. Envejece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Es la fuente de la sabiduría. Es la entrada a la libertad. Es el sendero hacia la paz. Es el camino de justicia. Es la autopista hacia la santidad. Es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo. Pero él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivirlo. Y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo. Se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo sujetarlo. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao. Chao.